¿Cuál? ¿Es serio? ¡No sé! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho ninguna cuestión! ¡Vamos! ¡Vamos a matar el gusano! ¡Eso! ¡Vamos a matar el gusano con los cuatreros! ¡Ven las palmas arriba! ¡Arriba, palmas! ¡Hey! 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 ¡Arriba, arriba! Con los cuatreros en la campaña de nuestro candidato Rey Huachaca, Francisco Zavedra cuando faltan 3 minutos con 45 segundos. Ahí están, la reina Isabel. ¡Qué cosa! Cómo se mata el gusano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! Haciendo movimientos en los cuatreros. ¿Cómo se mata el gusano? ¡Sí! 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano. ¡Ah! 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 Haciendo movimientos ensupables. ¡Sí! Y dice, ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata, Sí, se mata, Sí, se mata, Sí. ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! El gusano no muere, Él muere, dice, no muere. ¡Ay, ve la novena! ¡ author! Excelente nuestra candidatura. Ya faltan dos minutos con 47 segundos. Se puede votar todo bien en guachaca.cl o en la cuarta.com por nuestro Francisco Sáenz. ¡Viva! 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 Ahora les voy a enseñar Dos minutos, treinta segundos. Se levantan las manos Haciendo movimientos en agua Y ahora les voy a enseñar Dos minutos, treinta segundos. Se levantan las manos Haciendo movimientos en agua ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Sí, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mira Polo El abuelito, el abuelito Vamos a bailar Ahí está, el Taita Excelente La mejor música ranchera Esperando por supuesto a saber ¡Jong,ong! En Huachaca.cl, se puede. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Allá! ¡Excelente! ¡Increíble! Nos estamos preparando y apoyando a nuestro candidato de Huachaca. ¡Franquino Polo! Está con la reina Isabel Polo. Cuidado, más respeto. ¡Sí, sí, sí! ¡Franquino Polo! 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 Cristos Avedra, nuestro candidato Rey Huachaca. ¡Excelente!